Bueno, sí, mi auto, o sea, en la calle, al estar mal rota y no tener arreglo, me lleva roturas al auto. Por ejemplo, yo ya tengo que salir a cambiar un semieje que en estos últimos tiempos ya no da más. Al entrar y salir, yo entro cuatro hasta seis veces por día en la calle. Entro y salgo. Y cada entrada me forcejea mucho el auto y se me rompe abajo. Esa es la consecuencia más grande que tengo yo con el problema en la calle. Ni hablar cuando llueve. Bueno, últimamente ha llovido bastante y hay de estas situaciones en todo Río Cuarto y han estado arreglando en otros lugares y acá no, ¿puede ser? Sí, acá cuando viene la máquina, arregla por parte de la cooperativa, de colectivos, arregla lo que es el Mosconi. Y no sé si será de la municipalidad o no la misma máquina, te arregla toda la laprida, desde la continuación del asfalto que es al 1300 hasta el 1899 arregla. Del 1900 al 2000 no arregla nada. Claudia, coméntanos, ¿ya han hecho algún reclamo anteriormente? ¿Alguien le ha respondido algo? No, se han hecho varios reclamos, tanto por notas, firmada por todos los vecinos y presentada a los lugares que nos han dicho. Yo y también, ustedes han venido dos veces ya anterior a esta y nunca hemos tenido ninguna respuesta. Hoy también hicimos reclamo, digamos, presentamos fotos ante otros medios de comunicación que salió, que recién vi que salió por otros noticieros. Y bueno, el problema es lo que acá manifiesta el señor. Cuando llueve la inundación de la calle y por ende se inundan algunas viviendas. Los autos que no pueden entrar porque la consecuencia es eso, la rotura de los automóviles y que nadie se hace cargo. Y tercero es que no estamos pidiendo que lo ideal sería que hagan lo que hicieron en la calle Sarmiento. Que hay que hacer todo un, como esta es una calle donde desagua todo el agua de la ciudad, entonces tienen que primero entubarla y después para poder hacer la pavimentación. Pero por lo menos lo que solicitamos es que la mantengan arreglada, que le pongan algún pedregullo, después, digamos, la rellenarán con algo. Para que la mantengan en condiciones, para que nosotros podamos entrar y salir como es David y como cualquier ciudadano se lo merece cuando uno paga todas las cosas y tiene todas las cosas al día. Eso es lo que a mí más me preocupa, es decir, no es el solo hecho de decir, bueno, yo vengo a reclamar por mí, no. El reclamo es a nivel general, por todos los vecinos, todos tenemos vehículos, todos sufrimos las mismas consecuencias.